Quiero partir valorando enormemente el tono constructivo del discurso del Presidente de la Cámara, de Ricardo. En verdad creo que, independiente de que podamos tener diferencias respecto a algunos puntos específicos de políticas públicas, el tono y el contenido del mensaje que da cuenta de que tenemos grandes, grandes espacios de colaboración. ¿Confianza, cooperación, crecimiento, competitividad, compromiso? ¿Cómo podemos ayudar? Quiero que estas cinco C que mencionaste en tu discurso las hagamos carne también en nuestro gobierno en colaboración con ustedes y decirles que el mandato que le he dado a nuestros ministros en este segundo tiempo del gobierno es que tenemos que ser un gobierno de puertas abiertas, un gobierno que pueda solucionar con mayor rapidez y agilidad los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía. Y ese es el espíritu también del presupuesto que presentamos el día de ayer. Creo que las instancias de conversación como estas son valiosas para todos y todas porque nos permiten conocer de primera fuente las inquietudes, las preocupaciones de los gremios. Ya hemos estado en la Cámara Chilena de la Construcción, hemos estado en la Tsunami también. Bien, ahora acá seguramente vamos a seguir yendo a las otras ramas para poder seguir conversando con ustedes porque sabemos que parte importante de gobernar es saber escuchar. Hay que escuchar el doble de lo que se habla y hacer el triple de lo que se escucha. Y me parece que, o tengo la convicción más bien, que el presupuesto que presentamos ayer al país se hace cargo de parte importante de los desafíos de Chile en esta materia. En las palabras del presidente de la Cámara de Comercio, Ricardo Meves da cuenta de diversas preocupaciones que quiero decirles honestamente que son también las nuestras. Las prioridades de nuestro país, las prioridades del gobierno, las pusimos donde están las prioridades de la ciudadanía y que yo creo que estaban bastante bien expresadas en tu discurso. El crecimiento económico, la lucha contra la delincuencia y la ampliación de derechos sociales para tener un país más cohesionado, más justo. Sabemos, y me alegra también de que forme parte del conocimiento o de la constatación de los hechos de que el escenario global ha impuesto dificultades económicas a Chile como lo ha hecho al igual que otros países. Y uno de los motivos por los cuales hemos podido enfrentar este momento difícil con mayor solidez que otros países tiene que ver también con la responsabilidad fiscal con la que hemos trabajado, no este gobierno en particular, sino los gobiernos de Chile en general en los últimos 32 años. Yo creo que ese es un activo que tenemos que cuidar y no me cabe ninguna duda que en conjunto con nuestras autoridades, con nuestros ministros del área económica, la ministra Janet Jara, la ministra subrogante Javiera Petersen, el ministro de Hacienda Mario Marcel, estamos plenamente comprometidos con eso, con la responsabilidad fiscal, porque sabemos que es garantía de que las reformas que hagamos, las reformas estructurales que hagamos sean sostenibles en el largo plazo. La solidez técnica de las reformas y el concitar grandes mayorías son la garantía que le va a poder dar estabilidad a estos cambios de aquí de cara al futuro. Quiero que sepan que para este gobierno la reactivación económica es una prioridad. Estamos en un momento de ajuste de la economía, lo mencionaba Ricardo recién, un momento de ajuste después de una expansión muy fuerte del consumo producto de lo que fueron los IFE, cada IFE costaba 3.500 millones de dólares, y lo que fueron los retiros. Y por lo tanto, esa contracción, ese ajuste, es parte del ciclo que tiene que vivir nuestra economía, pero nosotros tenemos que buscar la manera de enfrentarlo de manera en que este ajuste no traiga consecuencias negativas a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por eso, concuerdo plenamente en el espíritu de lo que señalas, de que cuando hablamos de economía estamos hablando de personas, estamos hablando de nombres y apellidos, de historias, de historias de esfuerzo, de cómo los emprendedores van a sacar adelante sus negocios, o cómo el alza del costo de la vida y la inflación afecta la vida de las familias. Entonces, respecto a la inflación, hay algo que cuando leemos historia, vemos que la inflación fue un lastre permanente de Chile durante el siglo XX. Fue durísima. Y desde el gobierno del presidente Elwin en adelante, se logró progresivamente lograr contenerla. Y hoy día estamos en los niveles más altos que hemos tenido en los últimos 25 años casi. Pero quiero que sepan de que estamos comprometidos para actuar en conjunto con todas las instituciones financieras para poder hacer frente a la inflación con mucha responsabilidad, porque sabemos que eso golpea principalmente a quienes más lo necesitan. Por eso es que, pensando en las familias de Chile, es que hemos articulado distintos mecanismos que apuntan a la reactivación, a los cuales me voy a referir más adelante en este discurso. Pero usted ha puesto el énfasis, Ricardo, en un tema que es, sin lugar a dudas, prioritario y da lo mismo el lugar donde uno vaya. Seguramente ustedes también tienen la oportunidad de recorrer diferentes partes del país y puede ser en Freirina, en Punta Arenas, puede ser en Iquique o en San Ramón. Y la seguridad es el primer tema de preocupación de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y por eso lo hemos puesto también en el centro del presupuesto. Lo dije ayer en el discurso de la cadena nacional. Queremos poner los recursos y las acciones donde ponemos las palabras. Y sabemos que para lograr una reactivación económica que sea sostenible es la seguridad de las familias, de las personas, una prioridad que no podemos dejar de lado. Seguridad económica, seguridad ciudadana y seguridad social. En materia de seguridad ciudadana, el proyecto que presentamos hoy día al Parlamento dispone de 38 mil millones de pesos destinados a un plan nacional contra el crimen organizado. Adicionalmente incluye un aumento en el presupuesto de carabineros de 25 mil millones de pesos, lo que implica duplicar el ritmo del crecimiento de los años anteriores. Queremos que las y los locatarios, dueños de negocios, trabajadores y trabajadoras puedan desempeñarse con tranquilidad y certeza. Yo durante el tiempo del estallido vivía, no tan cerca, pero cerca del mercado central, en Yungay, o sea no en Yungay, en Esmeralda, en Esmeralda Conservante. Y vi, y siempre he recorrido, estudié acá en Pionono, en la Escuela de Derecho, siempre he recorrido este sector de los barrios y he visto con mucha preocupación, no solo con preocupación, con también frustración por lo que está pasando en Chile, los niveles de violencia a los que nos enfrentamos. Hace poco, esto me voy a salir un poco de... Pese a que mi equipo se pone a temblar cuando hago esto, pero voy a salir un poco del discurso armado. Hace poco ustedes vieron que fue muy noticioso que mi hermano sufrió una agresión, en el centro también, afuera de la Universidad de Chile. Y el profesor, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, escribía una columna a propósito de ese hecho, y con la cual estoy plenamente de acuerdo, que lo relevante no es que haya sido mi hermano. Muchas de las noticias se centraron en el hermano del presidente es golpeado en un conato con gente que pretendía sacar un local, un subway, si no me equivoco. Lo importante no es que sea mi hermano, más allá del cariño personal y de todo el afecto, sino es cómo es posible que lleguemos siquiera a naturalizar que un grupo de personas pueda agredir a otra de manera impúdica en la vía pública, en pleno centro de Santiago o en cualquier parte. Eso es absolutamente inaceptable. Y en el contexto, más aún, en donde estaban realizando algo que tú habías llamado la atención antes, saqueo. No podemos permitirlo. No podemos tener tolerancia frente a este tipo de actos y no puede haber impunidad. Y ahí necesitamos. Quiero que sepan que acá no hay dos discursos, no hay doble estándar. Acá hay un solo estándar. A quienes realicen actividades delictuales, disfrazados de lo que sea, me da lo mismo. Los vamos a perseguir. Los vamos a perseguir y vamos a apoyar a nuestras policías en justamente esa tarea. Y necesitamos la colaboración de todos y todas para que este tipo de actos que se está repitiendo en diferentes estratos de nuestra sociedad y que es un problema más profundo que solo del gobierno o solamente de un sector pasó hace poco en el partido de la Católica con la U. Me imagino que lo vieron, que lo suspendieron ayer. Antes de ayer, inaceptable porque alguien de la barra de la Católica tiró fuegos artificiales que casi hieren al arquero. Entonces, este tipo de actitudes no las podemos naturalizar. No basta solo la condena moral, porque muchas veces también hay una suerte de fiesta de quién condena primero y quién interpela al otro para que condene más. Eso, tengan claro de que en eso estamos en la misma línea, pero tenemos que actuar. Y por eso hemos puesto el centro de nuestras prioridades en el presupuesto en materia de seguridad. Ahora, estamos trabajando en esto. Acá está nuestra delegada presidencial de la región metropolitana que en conjunto con el subsecretario de Prevención del Delito, en conjunto con el Ministerio del Interior, en conjunto también con el sector privado y con alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana han realizado una pega ingente con mucho énfasis, justamente en hacernos cargo de esto. Porque esto no es solo palabras, estamos avanzando. Durante septiembre, sin contar, por cierto, los años de pandemia en donde las cifras se distorsionan producto de las restricciones de movilidad, en septiembre la cifra de delitos de mayor connotación social cayó a su nivel más bajo desde 2017. Ahora, esto en ningún caso, no quiero que se preste equivoco, no hay espacio para la autocomplacencia. No hay espacio para la autocomplacencia. Solo quiero mostrar de que nos estamos haciendo cargo de esto, pero que tenemos que hacer mucho más. Y respecto del comercio ilegal, vamos a seguir trabajando en línea de las exitosas intervenciones que hemos realizado en conjunto con las policías en el Metro de Santiago, en barrios como Meix o la Plaza de Maipú, en donde enfrentamos también muchas veces resistencia, pero sabemos que contamos con el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. Y quiero destacar la colaboración que ha existido entre la delegación Constanza Martínez, aquí presente, y la Cámara Nacional de Comercio para identificar estrategias que nos permitan enfrentar de mejor manera el comercio ilegal. Ese es un ejemplo de cooperación entre los sectores público y privado que vamos a seguir promoviendo. Y en esto nos importa mucho la recuperación de los centros cívicos. Quiero que sepan de que la recuperación de los centros cívicos no solamente en Santiago, no solamente en la comuna de Santiago, la comuna de Santiago por cierto, estamos realizando un trabajo grande que va a tener resultados concretos que además cambian el espíritu, la sensación con la que abordamos nuestra vida cotidiana, pero también en regiones, también en comunas. Quiero que todos los chilenos y chilenas nos sintamos orgullosos de nuestras ciudades. Y para eso no basta solamente con el esfuerzo del gobierno. Nosotros vamos a poner todo y lo mejor de lo nuestro. Pero necesitamos también, y veo que tenemos las manos extendidas para aquello, la colaboración público-privada para sacar esto adelante. Estamos haciendo una inversión en infraestructura, en mejoramiento de fachadas, lo estamos haciendo en colaboración con las municipalidades, porque sabemos también de que los gobiernos locales son tremendamente importantes, con las gobernaciones regionales son tremendamente importantes para esto. Usted mencionaba, me quiero también hacer cargo de parte del debate, para que no sea solamente un intercambio de discursos previamente armados, sino responder a parte de lo que usted ha planteado. El tema de la flexibilidad, de por qué el comercio informal es tan atractivo para mucha gente, atractivo ya sea por necesidad o porque es lo único que puede permitir compatibilizar todos los deberes. Nosotros una de las cosas que nos hemos puesto como prioridad en nuestro gobierno es la creación, que esto se va a demorar, es una cuestión de largo plazo, de un sistema nacional de cuidados, porque hoy día sabemos, y la pandemia se vio de manera muy dura, que la carga reproductiva de la vida, los trabajos de cuidados no remunerados recaen principalmente en las mujeres en Chile, producto de una cultura machista que tenemos que avanzar, que tenemos que superar. Pero necesitamos un sistema nacional de cuidados que permita que, como sociedad, nos hagamos cargo de esto que representan los trabajos reproductivos no remunerados, según estudios de comunidad mujer, cerca del 20% del PIB, pero no es reconocido. Tenemos que valorizarlo, tenemos que avanzar en corresponsabilidad, y tenemos que avanzar en sociabilización de aquello. Y respecto a la discusión de flexibilidad, nosotros estamos disponibles a acoger las buenas ideas. A tener discusiones respecto a esto, que en el sector formal puedan haber mayores espacios de flexibilidad, en la medida, como usted bien dijo, y en esto estamos de acuerdo, en que esto no implique precarización laboral. Y para eso, me parece también tremendamente importante decirles que, desde nuestro gobierno, y en conjunto con la Ministra Jarre, con todo el equipo económico, queremos fomentar, y sabemos que hay muchas empresas que lo hacen, porque acá no hay que hacer una oposición ficticia, queremos fomentar la sindicalización. Queremos fomentar la sindicalización y el alcance de las negociaciones colectivas. Eso nos va a permitir también tener mayor flexibilidad en la medida en que los trabajadores y trabajadoras estén empoderados y sean aliados en conjunto con las empresas. Eso yo creo que es importante y va a ser uno de los énfasis también de nuestro gobierno. Ahora, como señalé anteriormente, es un eje del presupuesto 2023, la seguridad económica, con especial foco en la reactivación, y por eso nuestro proyecto de presupuesto pone un total en inversión pública de aumento de 5,5%. Queremos no solamente invertir más, sino invertir mejor. Y para eso hemos conversado, por ejemplo, con la Cámara Chilena de la Construcción, respecto de la preocupación que genera el aumento de costos, y cómo muchas veces hay licitaciones que se caen, o trabajos que quedan a la mitad, o ya con un alto grado de avance. Tenemos que ser capaces de superar eso. Y ahí entiendo que estamos con mesas trabajando, tenemos que, les vamos a dar más prioridad desde el Ministerio de Economía, pero sepan que es algo que nos preocupa. Déjenme ponerle un ejemplo, que lo ponía el otro día, creo que en la tsunami, pero que me sorprendió mucho. Yo siempre, por costumbre, me despierto y, bueno, leo parte de la prensa, parte porque no es tan amable siempre, pero me entero, me entero igual. Pero leo la prensa austral, que es el diario de Magallanes, costumbre de chiquitito. Y en la prensa austral aparecía el otro día una noticia de que una biblioteca de la población 18 de septiembre había quedado en un 93% de avance y que la empresa había quebrado. Y, por lo tanto, el nivel de deterioro que se provoca en estas obras cuando se detiene su construcción producto de la quiebra de las empresas, producto además de una circunstancia que es muy excepcional, que es el aumento de costos producto de la pandemia y las circunstancias internacionales, es algo de lo cual tenemos que hacernos cargo. Por eso, cuando digo queremos invertir más y queremos invertir mejor, esto no lo podemos hacer solos. Lo tenemos que hacer en una gran colaboración, conversando mucho entre el sector público y el sector privado. Este presupuesto es fruto de la escucha y su objetivo es dar certezas a la ciudadanía, a las y los emprendedores y también al mundo empresarial. Y agradezco la voluntad que han tenido los presidentes de la mayoría de las ramas de la CPC, liderados por Juan Sutil, además a quien me atrevo en este momento a... Siempre nos mirábamos como con desconfianza al principio, como que nos olíamos. Y nos hemos dado cuenta de que, por Chile, hay grandes espacios en que podemos trabajar en conjunto. Y eso yo creo que es una gran noticia porque vamos a poder sacar adelante acuerdos que le hagan bien a los ciudadanos y ciudadanas, a los chilenos y las chilenas. Y eso es tremendamente importante. Estamos proyectando la creación del orden de 200.000 empleos. Así, por ejemplo, contemplamos un aumento de 613.000 millones de pesos en materia de infraestructura, en obras como carreteras, aeropuertos, luminarias, plazas, lo que contribuye directamente a crear puestos de trabajo y a reactivar la economía. El proyecto que fue trabajado por la Dirección de Presupuestos y por el Ministerio de Hacienda, además, por cierto, de conversaciones con todos y cada uno de los ministerios y con diferentes sectores, extiende el compromiso de nuestro gobierno de apoyar también a las pequeñas y a las medianas empresas. Las pymes son y seguirán siendo el motor de la economía chilena y por eso incluimos 55.000 millones de pesos para fortalecer el programa de crédito de instituciones financieras no bancarizadas, aún para las pymes. Uno de los problemas que tenemos en Chile también es la gran concentración económica. El 87% de las ventas está concentrada en las grandes empresas, sin embargo, las pymes dan bastante más de la mitad del empleo en Chile. Tenemos que fortalecer a las pymes. Y por eso el diálogo que ha habido con las diferentes organizaciones de pymes liderada por la Ministra del Trabajo, Janet Jara, por el Ministro Grau, me parece que es tremendamente valioso y agradezco también a los representantes de la mayoría de las organizaciones de pymes que se han sentado a conversar en conjunto con las grandes empresas y con el gobierno para sacar adelante, por ejemplo, el proyecto de aumento del salario mínimo a 400.000 pesos que, recordemos, va a aumentar a 410 productos de la inflación, parte del acuerdo que tuvimos con los representantes y también con los representantes de los trabajadores. La CUTO también fue parte de este debate. Las indicaciones que hicimos al proyecto de 40 horas fue mediante un diálogo en conjunto con ustedes. Y creo que ahí hay más que un germen, hay un brote de políticas públicas virtuosas que tenemos que seguir explorando. Y cuando tengamos diferencias, como las tenemos en ciertos aspectos, no me cabe ninguna duda de que conversando vamos a poder resolverlas y si no, democráticamente se resolverá en el Parlamento. Mire, el Parlamento, nos toca un Parlamento difícil, un Parlamento difícil no solamente por no tener mayoría, sino porque es un Parlamento muy fragmentado políticamente. Sin embargo, yo creo que, y lo dije el 19 de diciembre cuando ya teníamos los resultados de la segunda vuelta, de que este Parlamento sin mayoría es también una oportunidad, nos obliga a dialogar más, nos obliga a revisarnos más. Y ahí, por ejemplo, veo acá a Juan Antonio Coloma, con quien no me cabe ninguna duda, que vamos a tener una gran discusión, una discusión fructífera por la reforma tributaria y que lo vamos a lograr sacar adelante. Podemos tener visiones diferentes, pero sé de que más allá de esas diferencias nos une el espíritu de trabajar en conjunto por Chile. Así que durante estos meses tuvimos la aprobación de la reforma tributaria en general en la Comisión de Hacienda de la Cámara, pero no me cabe ninguna duda de que vamos a ir construyendo un acuerdo para sacarlo adelante. Usted mencionaba también, Presidente, otro tema que me parece tremendamente importante, la productividad. Chile tiene su productividad estancada hace más de 10 años. Y este es un desafío que compartimos con la Cámara, por eso quiero que sepan que los ingresos provenientes del litio van a estar orientados a potenciar la diversificación productiva y la innovación, además de la descarbonización. Hay muchas inversiones que se hacen, una de las cosas que conversé con el Ministro Marcel, también con Máximo Pacheco en su momento, con la subsecretaria Peterson, es que hay ciertas inversiones que seguramente sus frutos no los vamos a alcanzar a ver dentro de nuestro periodo de gobierno. Y hay muchas veces buenas políticas públicas que están desgraciadamente disociadas con los ciclos electorales, pero eso no nos puede llevar a dejar de hacerlas. Déjenme ponerle dos ejemplos. La capitalización de Codelco. Durante mucho tiempo nos habíamos acostumbrado a estrujar al máximo a Codelco, de que todas las utilidades vayan para el fisco, para poder financiar gasto corriente. Una de las decisiones que tomamos es que el 30% de las utilidades de Codelco se van a reinvertir en la misma empresa para poder ponernos al día y para poder asegurar que este material tan valioso, tan importante que es el cobre, o la minería en general, pueda tener una empresa estatal a la altura de los desafíos que tenemos. Lo mismo estamos haciendo justamente con un nuevo modelo de desarrollo a propósito del litio, invirtiendo de manera excepcional en presupuesto en ciencia, porque necesitamos más innovación. Y ahí tengo absolutamente claro de que esto también, como muchas de las cosas que hemos conversado, requiere de una conversación público-privada. Hay mucha innovación que se da en el seno de las empresas. Y eso tenemos que aprovecharlo y colaborar, no competir en estas cosas. Colaborar entre el sector público y el sector privado. Me voy a apurar. Quiero que sepan de que el plan de reactivación económica inclusiva Chile apoya. A partir de este hemos desplegado ayudas para emprendedores, jefes de hogar, el mundo de la cultura y las artes, entre muchas otras áreas, en particular también al sector turismo, que sabemos que ha sido de los más golpeados en la pandemia. Hemos ampliado programas de apoyo a la reactivación de Corfo, Cercotec, Cernatur, para recuperar micro, pequeñas, medianas empresas, barrios comerciales, industrias creativas. Pero sabemos que nos falta mucho todavía. Y quiero mencionar algunas de las medidas para que se entienda en qué estamos trabajando específicamente en materia de crecimiento económico. La postulación a créditos para la pequeña minería, con más de mil millones de pesos para que productores de baja escala puedan reactivar sus operaciones. Más de cuatro mil millones de pesos destinados al fortalecimiento y la creación de cooperativas, que muchas veces habían estado ausentes o en algunas ocasiones habían estado ausentes del debate. Les queremos dar también prioridad y asociaciones de PyME. La convocatoria del programa de reactivación de Corfo, con foco en la industria creativa. Y anunciamos también más de cuatro mil nuevos cubos para el programa Emprendamos Fósil. Y ahí también la pega que hace la cámara a propósito de lo que decías de los videos en YouTube de capacitación tremendamente valiosa. Trabajemos juntos en eso. Y en ese sentido, ustedes lo mencionaban también, la suspensión de las restricciones sanitarias va a ser un impulso, sin lugar a dudas, a la reactivación del comercio, a la industria gastronómica y de eventos. Y sabemos que esta es una demanda muy sentida, en particular de las industrias culturales y las industrias de turismo, gastronomía, que fueron seguramente de las más golpeadas. Hacer crecer al turismo es hacer crecer a Chile y estas últimas semanas, en conjunto, hicimos una actividad con Isla de Pascua. Hicimos una actividad en Pomaire. Vamos a tener una actividad el día sábado, domingo, en el desierto florido. Justamente pensando en que el turismo es una materia de orgullo para Chile, emplea más mujeres que el promedio, es una industria verde, es una industria que además rescata nuestras mejores tradiciones culturales, históricas, y por lo tanto le vamos a poner mucho énfasis. También estamos impulsando el programa Corfo, Parchi, le apoya turismo. Bueno, he mencionado varias cosas, voy a saltar porque si no me extiendo demasiado, ya voy terminando. ¿En qué tenemos diferencias? Yo creo que es importante poder identificarlas para discutirlas con altura de miras y que no caigamos en caricaturas. Yo creo que, al igual que Ricardo Meves, quiero detenerme en el proyecto de reforma tributaria que hemos presentado al país para financiar. ¿Cuál es el objetivo de la reforma tributaria? Financiar una agenda de productividad, de descentralización, de equidad territorial y de protección social. Tengo conciencia de que en este ámbito tenemos algunas diferencias, pero sé que compartimos el objetivo común de colaborar para hacer un Chile más justo e inclusivo. No nos olvidemos, más allá de las apreciaciones que se puedan tener respecto de las consecuencias del estallido, y yo espero y tengo fe de que el nuevo proceso constituyente que se está llevando adelante en las conversaciones en el Congreso va a llegar a buen puerto y nos va a permitir tener una constitución de la cual nos sintamos todos y todas orgullosas. No tengo ninguna duda de que no podemos olvidar el motivo central que estaba detrás del malestar. Ese malestar sigue ahí presente. Ese malestar sigue ahí presente. Y me voy a atrever con algo. Que quienes triunfaron o quienes defendieron la opción rechazo en el reciente plebiscito constitucional no cometan el mismo error que cometimos desde nuestro sector cuando tuvimos el plebiscito de entrada. En el sentido de creer que los péndulos son permanentes. De que las variaciones del péndulo son permanentes. Tenemos que encontrar el equilibrio. Y yo creo que, por lo menos por lo que se conversaba ayer en materia constitucional, se está avanzando en esa dirección. Y yo creo que ahí todos tenemos que ser autocríticos respecto de lo aprendido en el último tiempo y poder sacar este proceso adelante porque necesitamos más cohesión social. Un país sin cohesión social, una sociedad segregada, como es la nuestra, revienta. Y ese es el objetivo y el sentido más profundo de la reforma tributaria. A mí me asiste la convicción de que en esto vamos en la dirección correcta, estamos disponibles a discutir las gradualidades, los énfasis, pero creo que es importante avanzar en mayor equidad. Por eso la OCDE destacó esta iniciativa y señaló que la reforma tributaria es, cito, ambiciosa pero factible. Dice también la OCDE que la recaudación del Estado chileno es baja no solo para los estándares de la organización, sino incluso para América Latina. Los objetivos que nos hemos puesto es la eficiencia del gasto, la modernización tributaria, la legitimidad recaudatoria con transparencia y buen uso de los recursos y la justicia distributiva. Porque la recaudación, sepan de que no es para abultar las arcas del Estado, sino para mejorar de forma responsable y eficiente la calidad de vida de las personas. Por eso parte importante de lo recaudado se va a destinar al aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Eso es tremendamente importante porque acá no podemos perder otra oportunidad. Cuando Chile ingresó a la OCDE en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, cuando era ministro de Hacienda Andrés Velasco, lo primero que nos señaló la OCDE es que Chile necesita una reforma de pensiones y por peleas entre quienes estamos en política no hemos logrado ponernos de acuerdo. Y las pensiones siguen siendo demasiado bajas. Entonces, yo ahí hago un llamado, vamos a presentar la reforma previsional durante el mes de octubre, a que no podemos ferrearnos nuevamente cuatro años en esto y todos tenemos que poner de nuestra parte para llegar a un acuerdo. Amigas y amigos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, tenemos plena conciencia desde el gobierno de las dificultades por las que atravesamos como país. Quiero que sepan que tenemos la mejor disposición para escuchar, para trabajar con ustedes, con todas las actorías. Necesitamos alcanzar consensos mínimos y veo por el espíritu con el que hemos abordado esta conversación que las condiciones están. Así que cuenten con nosotros y no olvidemos nunca que nuestra mayor riqueza no son nuestros recursos naturales, ni las obras de infraestructura, ni el movimiento de bienes y servicios. Nuestra mayor riqueza es la gente que habita nuestra patria y que trabaja día a día por hacer más grande a Chile y su gente y a esa tarea estamos todos convocados. Muchísimas gracias. Escuchamos al presidente de la República, Gabriel Boric, en este encuentro anual del Comercio, exponiendo varios puntos referentes, sobre todo concentrado en lo que fue la presentación del proyecto de ley de presupuestos ayer en Cadena Nacional, 15 minutos en nuestro noticiero central a todo el país, en todos los canales, exponiendo los puntos principales respecto al proyecto de ley de presupuestos que tiene el Congreso dos meses para aprobarlo. Vemos en la imagen del presidente, sobre todo los puntos que más le interesaba al sector del comercio, el tema de seguridad, el tema de inversión, el énfasis en empleo, que vemos dentro de los puntos más importantes de este presupuesto 2023, insistimos, presentado ayer por el presidente de la República, Gabriel Boric.